Querida senadora Loni Prieto, compañeros diputados de la Asamblea de Extremadura, compañeros alcaldes, bienvenidos. Bienvenidos todos los areños, los areñas, visitantes todos que estáis aquí con nosotros a acompañarnos hoy en el evento de la balanza los areña. A pesar de las inclemencias del tiempo esperamos que disfrutéis de este día, que lo paséis lo mejor posible y gracias a todos por acompañarnos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!